SENDAS, PAISAJES, BARRANCOS, CASCADAS, CUEVAS, SORPRESAS INESPERADAS... Esto es el senderismo. A veces te lleva por rincones desconocidos, asombrando a quienes los recorren. Y no hay que marcharse muy lejos para descubrir lugares con encanto. A veces las sorpresas están esperando más cerca de lo que puedas imaginar. Además, este es uno de los deportes más reconfortables y una muy buena opción para esos días en los que se necesita un respiro y conectar con la naturaleza. En esta ocasión nos hemos desplazado hasta Morataya, en la provincia de Murcia, para mostrarnos algunos de sus encantos. Uno de los mejores destinos para el verano es la ruta del río Alárabe. Una ruta sencilla donde el baño lo tienes asegurado en sus maravillosas aguas cristalinas y poder disfrutar de sus preciosas vistas. El colofón de esta ruta está en llegar a las pozas de Somogil, que emanan agua a 24 grados durante todo el año. Todo un verdadero jacuzzi en plena naturaleza. Otra ruta que no te será indiferente es el Estrecho de Bolvo Negro, donde encontrarás un paisaje de inigualable belleza y con un incalculable valor ecológico. Siguiendo el curso del río, descubrirás los secretos de la formación de una auténtica joya de la naturaleza, regalándonos un desfile de pozas de agua, pilones y cascadas, donde zambullirse en los calurosos días estivales. Pero sin duda, para nosotros, una de las rutas estrella de Morataya está en uno de los rincones naturales más escondidos. Se trata de las pozas de las tortugas y los gemelos. Este rincón natural de la Sierra de Morataya cuenta con unas cascadas maravillosas, con sus pozas rodeadas de una abundante vegetación. Sin duda alguna, aquí se encuentra uno de los grandes tesoros de la región de Murcia, donde además de estas dos pozas, podrás disfrutar de unas vistas inigual del barranco de Hondares y su jungla escondida. En esta otra ruta, la naturaleza calcárea de estas rocas han favorecido la formación de cavidades, algunas de gran altura, que han sido utilizadas para refugios del ganado. Se trata del rincón de las cuevas de Benízar. Pero además, desde siempre, este recóndito paisaje geológico, el hombre lo utilizó también para sus creencias y rituales, como lo demuestra la presencia de una de las cavidades en la que se encuentra un altar. Obviamente, un rincón que no te puedes perder en Morataya es su honorífico castillo, siendo uno de los elementos fundamentales de la historia de esta bella ciudad. Se encuentra en la parte más alta de la ciudad, y fue construido en el siglo IX por los musulmanes, siendo testigo de muchos hechos históricos, como una leyenda que cuenta que a un campesino se le apareció Jesús, viniendo desde entonces muchos religiosos a visitar el castillo. Y para cerrar este vídeo de esta magnífica ciudad, como es Morataya, os llevamos hasta un bosque que dicen que está encantado. Por aquí, se camina protegido por los árboles. El bosque se cierra y el musgo de las rocas con ese verde tan vivo, parecen cobrar vida. Atravesar este precioso bosque es como estar sumergido en un maravilloso cuento cargado de misterio, y a la espera de que en cualquier momento se nos cruce algún elfo o un hada. Dispersas entre este laberinto de carrascas, se esconden un par de cavidades, la cueva de los murciélagos y la de la iglesia. En ellas se encuentran un montón de formaciones rocosas en su interior. Ese es otro espectáculo que no te puedes perder. Y es que visitar Morataya es volver a cualquier época del pasado, rodeado de ese verde en sintonía con el medioambiente y alejado del mundanal ruido y el estrés. Así que, si estás buscando una experiencia única e inolvidable en la que puedas relajarte y disfrutar de la verdadera magia de la naturaleza, en Morataya siempre encontrarás un nuevo secreto por descubrir, porque Morataya es la joya del turismo rural en la región de Murcia. En la cajita de comentarios os dejamos cómo llegar a todas estas rutas, así como su recorrido y otros detalles a tener en cuenta. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y no os haya defraudado. Si te ha gustado, dedito arriba, suscríbete que es totalmente gratuito, dale a la campanita para que Youtube te avise y no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Y si lo deseas, déjanos tu comentario en la cajita de comentarios. Muchas gracias por vernos y nos vemos la semana que viene.